Con la marca de Sazueta, el pollín era su dueño Desde Caseville, California, ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini, el celular le pusieron Junto con el arabito, lo bajaron de cabora Tradición era bailarlo, seguidos por la tambora En la feria de San Juan, allá en Cocolit Sonora El pollín montó al caballo y pidió la coyotera Desde Changler, Arizona El fuereño destapado, un Beliz lleno de verdes Disponibles pa' apostarlos Eran más de treinta mil Y una rampa venía estrenando El tiempo estaba caliente, con coraje las apuestas Javier y Neto Castillo, le gritaban a Sazueta Échale leña a la lumbre, quedan crudos o se tuestan Carrereros conocidos, apostadores sin miedo Porque esos hombres sí saben Para qué... ... ... ... ...